Hola mis cuillitos, esta semana intentaremos recrear estas bellas galletas inspiradas en Sally del extraño mundo de Jack. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, pues necesitaremos mantequilla, azúcar, aceite de coco, harina, polvo para hornear, vainilla, sal, huevo y colorantes. Tenemos que derretir la mantequilla, bueno en realidad no tan derretida, solamente es calentarlo un poco para que se haga más blandita y juntarlo con el azúcar. Aquí se me derritió un poco de más porque pues no lo sé, pero pues ya está ahí así que vamos a batirla con el azúcar y vemos que sale. Luego en algún punto ponemos el huevo y seguimos batiendo, háganlo con la batidora para que no sufran batiendo con esto o no sé, con una palita o manualmente, no, 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 con la batidora. Luego ponemos la vainilla y el aceite de coco, que el aceite de coco lo pueden calentar para que esté líquido, pero pues yo soy muy arriesgada así que lo agregué así y pues sí se deshizo y se integró con todo lo demás. Cuando ya esté suave y que parezca que no tiene grumos, puede no tenerlos en realidad, no solo que parezca que no los tiene, le aventamos la harina con el polvo para hornear y mezclamos. Pero no mezclamos mucho, solo que tenga forma de masa de galleta, porque supuestamente si batimos de más nos quedan muy duras. Eso dice, no lo sé y no me quiero arriesgar en esto. Pero si ven que su batidora sufre mucho como la mía y sienten que se va a quemar porque ya huele un poco a quemado, mejor pasen a amasar en el modo manual. Y ya en el modo manual metemos al refrigerador unos 20 minutos. Pasado este tiempo tenemos que dividir y pintar con los colores de Sally o los más parecidos. Yo no tenía exactamente estos, pero el punto es que se parezcan así que no vamos a gastar, usaremos los más parecidos. Recuerden tener mucho cuidado al poner los colores porque son muy traicioneros, acá yo lo viví de primera mano. La mesa igual lo vivió como pueden ver y lo peor es que fue con el color más intenso de todos. Pero bueno, después de este horrible accidente me lavé las manos y parece que sí se quitó el color. Les sugiero que se laven las manos rápidamente para que no les quede el color por días. Ahora yo quise parecer muy profesional y agarré bolitas de peso dudoso y las junté para hacer galletas. Pero fue un gran error porque no me salían todas del mismo tamaño y deben de quedar parejitas o por lo menos deben de verse del mismo tamaño. Así que tuve que pasar bolitas de 10 gramos de cada color para que al final la galleta quedara de 40 gramos y fuera más o menos uniforme. Y digo más o menos porque pues se ve que es de muchos colores, entonces no se ve tan uniforme. Pero más o menos que se vean del mismo tamaño. Y esto es muy tardado. Es un horror de horrores. Pero bueno, nadie dijo que esto sería fácil. Yo no lo dije, tal vez lo creyeron, tal vez no, no lo sé, pero nadie lo dijo, creo. Horneamos a 180 grados por 12 minutos. Y no tienen que estar doraditas de abajo porque yo pensé que se pondrían doraditas de abajo, pero no fue así. Entonces las sacamos a los 12 minutos y dejamos enfriar para que se endurezcan. Acá yo sigo poniendo galletitas en el horno mientras espero que la primer tanda que ya salió se enfríe. Y bueno, así quedan más o menos, aunque todavía no se ven como la expectativa, pero ya casi, ustedes confíen en el proceso. Ahora tenemos que derretir chocolate para hacer las líneas y marcas oficiales de esta galletita para que se parezca más a Sally. Aquí el problema fue que el chocolate que yo usé no se derretía y quedaba muy feo y duro. Tuve que cambiarlo por otro y pues tristemente este tuvo que morir, tuve que comerlo porque pues no había opción, ya era su destino. Cuando cambié de chocolate vi la gran diferencia y pues lo quise pasar a un conito de papel que justo en ese momento aprendí a hacer porque no tenía como poner este chocolate. Y me pasé muy feliz a decorar las galletas porque se veían muy bonitas y yo estaba feliz y todo era felicidad. Hasta que, oh sorpresa, todo estaba saliéndose por arriba y por más que quise arreglarlo no pude. Así que con lo poco que pude hacer ya al final, decoré una última galleta. Y bueno, pues ya estaba en el proceso y decoré otras dos últimas galletas y las demás ya sí las dejé. Hubo galletas que ya no decoré pero bueno, algunas tenían que triunfar en la vida y otras pues no, tenían que fracasar, quedarse a medias. Entonces se quedaron así. En la collo escala tienen un 9. De sabor y vista están muy bien y se ven muy bonitas y saben muy rico. Solo que tenemos el horrible pasado de que no todas tienen chocolate y no todas se pintaron y eso les arruina la calificación. Pero creo que a pesar de todo esto y todo lo que sufrimos, sí se parecen a las originales y sobre todo se parecen a Sally y podemos usarlas para este Halloween. Si te gustó el video dale a like, suscríbete y comparte. ¡Adiós!